The Legend of Zelda de Wind Waker Randomizer Tenemos como novedad Aquí en la parte superior Los patrocinadores del canal Que van a estar saliendo en bucle El temporizador que va a ser el cronómetro Que nos indique el tiempo que llevamos Vale, normas de competitivo Ya sabemos, empezamos con 5 trozos de trifuerza Me he puesto algún que otro objeto Para ir tirando Incluida la espada, porque hice Bueno, ya lo conté en el gameplay De Medium Que estuve sin espada Porque lo puse sin espada Y estuve 3 horitas y pico sin espada Y tenía la trifuerza entera y metí el T Dije, ¿dónde coño está Mi espada? Go, he dicho go, go Madre mía, si lo haces a puesta no sale Vale, ya está Nos piramos de aquí Nos ponemos La patruta y esto Vale Vamos a ir primero, ¿dónde vamos primero? Ah, ah, ah El tiempo es oro Nos piramos de aquí Eso es evidente Nos vamos a la isla Taurá Que es donde se empiezan Normalmente los espirrún Oh, que tengo aquí el ratón Madre mía Y los cuyons No era el ratón El ratón Le falta medio mundo Por recorrer Vale Así que cuando me llegue Pues lo veréis De todas formas Tenéis la info en la descripción Para todo aquel que necesite Un ratón Da igual si eres zurdo o diestro Que te vale El tema de los mandos Lo voy a seguir promocionando Pero vamos No por mucho más tiempo Porque ya sabéis Que la compañía No me contesta los emails Vale, 5 rupias No serás tú el mejor Tingle del mundo Dame algo, hombre Que sea útil Un corazón entero Not bad Thank you Ya sabéis que tengo El tema de los joystick invertido Vale Me he traído los moblins Thank you Y no No te hablaba Simplemente Te sacaba los pokémon Y te reventaba la cabeza Vale Tenemos el boomerang Que no me lo he puesto Por cierto Y si ya el escudo Me está molando Imaginaros Oh La hoja Imaginaros Cómo va a ser el boomerang Vale Vamos con la maestra Vamos a poner la hojita Deku en el programita La tenemos Wey Un trozo de trifuerza Lo cual es bien Agiliza un poco el proceso Vale La carta se la daría Pero es que no tenemos Bolsa de De ya tú sabes De las cartas Cuarto de corazón Not bad Llegará a ser una extra Oh Es una pokebola A ver Ja Mola Oh es un charizardo Charizardo Bueno Not bad La hoja de eco Es un charizardo Me mola el rollo Vale Nos largamos de aquí No hay más cofres O si Si hay un cofre aquí Bien fresquito Que vamos a Rrapiñar Oh The hook stop Esto nos ayuda Bastante La verdad Vale Continuamos Sin perder tiempo Tenemos magia Que también es bien Vale Ya nos podemos ir de aquí No me perdéis Por favor Ostras Eso porque ha pasado Ahora sí Ahora sí Oh Master's world Master 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 Master's world Quiero verla Porque Va a ser modificada De Pokémon Oh Es como de Pokémon Espada Pero parece como de De madera ¿No? No Si yo lo que quiero Es hablar con estos ¿Qué pasa? Bueno Esto nos abre las puertas De la casa De isla De la isla En general Oh Magnemite Magnemite Acte con todo Por cierto No hemos ido a isla Del dragón todavía Y esa suele ser De las básicas Pero bueno Nevermind ¿No? Yo he venido a explorar Mi mapa ¿Qué pasa? Que los que hacen Speedrun de esto Pues usan el programa Entero ¿Por qué? Porque está Primero porque está En inglés Y lo entienden Más que yo Y lo que van haciendo Lo van tachando En el propio programa ¿Qué pasa? Pues que yo no estoy Haciendo eso Ah Aquí es donde Había que glitchear Bueno Yo voy a intentarlo así A ver A ver A ver Que esto es necesario Vale With guard Ahora Ahora Ojo a esta Que te caiga el mapa Uno Que os da clases De bugs Este es el más sencillo De todos Una poke flauta Vale Gracias Magnemite Hiper rayo Oh Holy moly Shit man What the fuck Oh yes Oh yes We got it ¿Veis como siempre suelta algo gordo? Este barco Claro Luego había Triquiñuelas Para saltar ahí No sé Vale Es aquí Por supuesto Que es aquí Uno Que se sabe Los truquillos El arco Sabía que iba a haber Algo gordo Aquí El arquito Vale Esto Ya nos da Un poquito Más De De confianza En nosotros mismos Y se complica la vaina Eh un pikachu Oh pikachu muerto Holy moly Vale También hay que farmear El tema de Los colgantes Al corazón Gracias Vale We got it guys Tenemos un cofre Que pinta bien Pinta gordo Y pinta suculento Oh La garra del tigre Rawr Así que en ese sentido I don't give a fuck Pero Estamos aprendiendo Sí Está entretenido También Holy moly Vale Tenemos botitas Quiero ver las botas De hecho Quiero hacer un recuento De los ítems Que tenemos Tenemos un arco Que no sé lo que es Y unas botas Vamos a ver Primero el arco What the fuck Es Porygon Y le señala Como si Como si le ordenase Atacar A ver Porygon Ataca Ah es El ataque Este Como se llama El triple Oh Son ditos Ditos gordos Y pesados Holy shit Vale Vale Esto hemos dicho Que era un Magnemite Esto Era charizardo Not bad Adelante Charizardo Bueno Charizardo Que tiene ahí Un tembleque Algunos se rompen Pero no todos Uno Dos Tres Ah fuck Hala Listo Oh es un Eikans La garra Es un Eikans Vale No me convence Mucho esa idea Debería haber sido Un kingler ¿No? Con la Con la garra Esa Masters World Lo cual Significa Que tenemos La Masters World Ah pero Nos falta Otro Update Y para arriba Trepando Usó Cuerda Huida Que tenemos Aquí Oh Flechas De hielo Y de fuego Flechas De hielo Y de fuego Oh Solo Me faltan Las flechas De la Luz Como el que se dedique Pues eso A hacer Camisetas Y se queda Sin hilo ¿No? Si te dan El hilo gratis Ni tan mal ¿No? Bueno Yo creo que la gente Los que lleváis Aquí tiempo Lo entendéis Y los que No tenéis Conocimiento Pues eso Pues no lo entendéis Por ejemplo Los cascos Ahora mismo Me vendrían De lujo Porque no estaría Ni pegado A la A la tele Así Me haría menos Daño Al A los ojos Tendría El otro Micro Oh Holy moly Tendría En los cascos El micrófono Vale Y me podría poner Pues eso A tomar por culo De la pantalla Despreocuparme Quedarme ahí tirado Sin que me den Tirones en la espalda Por esta silla de mierda Y pues todo serían Ventajas Gente Ah vale Vale Ahí lo tenemos Gente El faro Cofrecito Importante Y ahora tocaría Pues eso Que hablar con el señor De aquí A la siguiente vuelta Claro Y pues eso Niños No fuméis Porque yo seguramente En un par de años Palme Ya no voy a palmar No voy a palmar Tengo el martillo Quiero probar el martillo ¿Qué será el martillo? Tita Tengo high Por el martillo Oh Oh loco Es un slow poke Slow poke Departo así Con el slow poke La vida Oh va Con esto ya nos podemos ir A Hacer mil cosas Vale We got it Tenemos Tenemos esto Te vigilo No te perdono la vida Muere De todas formas Deberíamos conseguir Más magia Porque ya sabéis Lo que pasó Tanto en la serie De ocarina Como en otros intentos De speedrun Y es que Nunca es suficiente Magia para el señor Ganondorf A no ser que controlemos Bien Lo del tema Del pipi De la abuela Pokémon Pokémon Gané que chetan El bicho Letra de Magi Pero no tenemos Bolsa No No veo Ahí El problema De esta isla Es que esos bichos Van a molestar Tú y yo Lo sabemos Vale Tenemos cinco minutazos Vale Ese es uno Y creo Que se hacíamos así Había otro Pues para volver Holy moly Vale Pues ya tenemos La espada maestra A tope Que es la espada De los Pokémon De maestro Pokémon Yo que sé Me lo estoy inventando No me gusta Hubiese preferido Un Krabby Un Kinder Un Un Cloister Pero bueno Not a bad Eso lo sé Imagino que el creador Del mod Vale Nota de mamá Si no tenemos La bolsa Del cartero Señores Dejen de darme Cosas Bueno Lo que decía Supongo que el creador Del mod Su Pokémon Favorito Sería Ekans Y diría Yo a este Pokémon Le meto Por mis santos Cojones Y lo metió Amo Digo yo Yo no soy creador De mods De mods Soy como El que haya creado El de Dark Link Yo quiero Yo quiero Por mis santos Cojones En nombre del Padre Hijo De Espíritu Santo Que haya un mod Darks Y la gente diría Oh Mod Darks Y el tío diría Así Por mis cojones Y demás Vale Vale Ya estoy delirando Y lo sabéis Al minuto Una hora 49 59 59 69 79 Pipiri Dame cosas El Ganondorf Me va a reventar Porque esta vez No hemos conseguido Cuartos de corazón Ni nada Sopla Sopla Que a mi me la sopla 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 Me vas a dar caca Las posibilidades Son infinitas Vale Retiro lo dicho Vale Ya podemos entregar cartitas Holy shit man Flechas de luz Flechas de luz Madre mía Pues nada Ah Tenemos el Este Podríamos hacer Podríamos hacer El tema De la isla privada Porque tenemos El Slowpoke Aquí De que va el rollo Holy shit Hay un montón De De chimpocomono De estos Pokémon terrorista Holy shit Se complica Se complica Que peligro No la rata Estos son los que dejan Dislaire Pues fácil y sencillo Gente Cofrecito Oh The last part of Triforce We got it guys We fucking got it Vale Ha salido Gente Eso es lo importante ¿Qué pensabais Cracks Alto espadazo Alto espadazo Ahora que Como osas Discutir Ante la espada De Pokémon espada Muerto Ha Ahora si Igual Abrir esto Seguramente Sea innecesario Pero ¿Y si nos dan Un corazón entero O la defensa A la defensa Nos vendría genial Soberano Trozo De estiércol Maestro Pokémon Adiós Barrera Hay gente Bueno Lo he visto En algún vídeo Que esta barrera Se la pasan Sin necesidad De espada Maestra Ni leches Y se puede Randonizar Hasta el punto De que Si sabes Hacer ese glitch Aunque te tires Tres horas Ese Ese campo De energía Lo traspasas Vale Intenso tenis Con Ah vale Tenemos la flecha De luz Esto me acuerdo Yo que en su día Me compliqué Pensándome Que era como En el Ocarina of Time Que le tenías Que devolver todo Cuando no Esa es la espada Que tenemos En la serie De De Mod Dark Link Let's go People Dos horas Veinticinco A ver ¿Me vas a hacer algo? Estamos Fultimando Que claro Esto no hace nada Madre mía Madre mía Madre mía Oh Madre mía Madre mía clarification Oh MS Totta ¡Oh, Dios mío! ¡Toma! ¡Te vuela! Ahí lo llevas. Dos. Disculpad si me concentro un poco demasiado, pero es lo que hay. Ya sabéis que la última vez, por ponerme a hablar, me desconcentré muchísimo. Y pasó lo que pasó. Tenemos como tres horas aquí. Bueno, de hecho, vamos a seguir estando tres horas, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Madre mía! No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pero es que los probes, obviamente, se lo hacen easy. Easy. Sufre. Easy. Bueno, easy. Ha costado sus minutazos. Vale, ahora viene la parte B. También es complicado. El que nos va a partir la madre es el vano dos. No este. Igual este también. No. A ver. No. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué tan lento el arco este de mierda? No. No, no, no. No, no creo que el arco este el bar. No, no, no. No, no. ¡No! ¡Maldita lentitud de de todo! ¡Vamos! ¡Una! No es malo. ¡Vale! ¿Se ha quedado bugeado? Tiene pinta. Bueno, parecía, parecía. ¡Vamos! ¡Easy! Vale. Ahora la fase chunga. Esta es la chunga. Que va ultra follado. Ah, casi. Una. Dos. Vale. Necesito me a dos de la abuela. Pues eso se hacía así One Two Así Ah, no Era el otro botón Ah, vale, vale, vale No sé qué estoy haciendo, gente Pero me disculpáis Bueno, lo estoy intentando, ¿no? Lo que pasa es que me cuesta mucho con este mando No sé, eres el... El oficial De esto De Nintendo Como que el Star está entre más botones, ¿sabes? A ver No veo un culo Easy Bueno, Easy no, ha sido potra Más que nada Qué suerte Pues lo dicho Tendría que Que acomodarlo de alguna manera Tipo algún botón Scoop o algo Porque eso ya sabéis que se puede Pero bueno Para otro run lo tendré en cuenta Magnamite Vale, ahora nos dejamos de leches Nos ponemos cosas útiles Habría que haber guardado Previamente, ¿no? A ver, aquí cómo es Vale, nos están dando La del pulpo, ¿no? Chufre Estúpido Cannondorf Venga, hombre A ver, a ver, a ver Tranquilidad Eh... Esto Gracias Es que me cuesta mucho con el mando nuevo Vale, ahora tengo que... El botón este De asignar Miércoles Maldita sea Me van a matar por la mierda del mando Ah, vale, vale Disculpad, disculpad Es que se me ha puesto el mando En modo... Configurar... Mierda Casi me matan Con la tontería Y sigue con la tontería Se me pone el mando Le doy a configurar sin querer Que no sé cómo Porque esa combinación no es así Ah, que de cubrirme También me... Me quita vida Que guay, ¿no? Que fresco Vale, yo lo había dado al estar Pero bueno A ver, Zelda Hija mía Dale Madre mía A ver, hija mía Desperta Ahí gana Esta espada es muy corta O qué pasa Vaya mierda De mierda Dar, Zelda Hija mía Levanta Muere Haz algo Madre mía Ahora te levantas Hija mía Vale Ahora Info Dame la info A ver, Zelda Hija mía Dame toda la info Ahí, ahí Ah, fuck A ver, Zelda Oh, Dios mío Oh, Dios mío Disculpad que estoy haciendo un poco el Mongo A ver, otra vez hablar con esta Ahí Ahora Ahora Madre mía Oh, Dios mío En fin En fin 2 horas 40 minutos Haciendo el tonto con el tema del prepaje El mando El mando trolleando Porque se pone en modo Asignar Botón scuse Ay, Dios mío Pero bueno Pero bueno Ni tan mal Estoy cansado No os lo voy a negar Pero bueno Así es como El héroe de Yoto De Yoto no, de Canto Es como derrota A Ganondorf En la secuela De Breath of the Death of Time Red Oh, estás debilitado Te voy a llevar a un centro Pokémon Y bueno Espero que hayáis gozado Este intento de speedrun Digo intento porque Yo no soy speedruner Ni mucho menos Pero bueno Hago Mis intentos Para Para vosotros Para que os entretengáis Y nada Nos veremos en próximos intentos Gracias a los patrocinadores del canal Y si SMX y LTC Oficial Os dejo su Instagram Y su todo En la descripción Pegarles ahí un follow Y bueno Espero Mejorar en próximos runs Pero ya sabéis que La aleatoriedad De lo aleatorio Es muy random Así que Deja tu comentario Comparte el vídeo Yo sé que no he estado Muy a la altura comentando Pero bueno Eso es lo de siempre Se me traba el cerebro No sé qué contaros Ni qué deciros Por eso No sé si una de las soluciones Sería Que hubiese Interacción con un chat O algo En un directo Pero ya sabéis que Para hacer directo Necesitaría Pues eso Una cierta Comodidad Así que Nada Hasta la próxima Maa